Con un par de copas perdí la noción del tiempo Dile a tu jeva que lo siento Que te vas conmigo y atento Que lo vas a disfrutar Con un par de copas perdí el aliento Dile a tu jeva que lo siento Que te vas conmigo esta noche Y lo vas a disfrutar Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, 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 huepa La vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, huepa, ya, ya, huepa, huepa, ya, ya Con un par de copas perdí la noción del tiempo Dile a tu jeva que lo siento Que te vas conmigo y atento Que lo vas a disfrutar Con un par de copas perdí el aliento Dile a tu jeva que lo siento Que te vas conmigo esta noche y lo vas a disfrutar Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, huepa, ya, ya, huepa, huepa Yo no puedo olvidarme de tu beso Yo no puedo olvidarme de tu sonrisa Yo no puedo olvidarme de tu boca Que toda mi piel me eriza Yo no puedo olvidarme de tu beso Yo no puedo olvidarme de tu sonrisa Yo no puedo olvidarme de tu boca que me eriza Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, 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 la vida es una fiesta si la vivo a tu lado Huepa, huepa, ya, ya, huepa, huepa, ya, ya Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya Síguelo, síguelo Ya, ya